de la ruta hacia el Pacífico. Tenemos imágenes con respecto a lo sucedido en el momento de este siniestro y pese a lo fuerte del impacto, afortunadamente las autoridades indican que no hubo heridos de gravedad, aunque los pasajeros sufrieron crisis nerviosa. Algunos curiosos también relataron que el exceso de velocidad y el asfalto mojado fueron la razón de este percance.